Hola como están todos, espero que estén muy pero muy bien, momento de hablar de Battlefield 2021, Battlefield 6 o solo Battlefield como quiera que se vaya a llamar y es que ha pasado más o menos un mes desde que subí el último video hablando de todo esto que se ha dicho hasta el momento muchas filtraciones, especulaciones, que si tercera guerra mundial, que si nos vamos a jugar a otros planetas o que será guerra futurista y un montón de cosas más si quieren ver con detalles les dejaré por aquí esta tarjeta para que vayan a mirarlo en caso de que se lo hayan perdido vamos a estar hablando de lo que fue esa llamada telefónica por parte de EA en el cual para aquellos que no lo saben siempre lo hacen y básicamente nos van a conocer informes de su empresa y por supuesto algunos avances de lo que están preparando o los planes a futuro y como era de esperarse soltaron algunos datos interesantes que ahora mismo lo vamos a ver pero antes por supuesto si eres nuevo por aquí puedes suscribirte al canal, es totalmente gratis ya saben que cuando salga el próximo Battlefield estará aquí en el canal 24-7 subiendo contenido también quiero darles las gracias a los nuevos miembros del canal, gracias por el apoyo así que dicho esto, atentos porque comenzamos muy bien señores, voy a ser puntual y objetivo en lo que justamente salió el día de ayer como información y la verdad es que la mayoría de las cosas que se dijo en esa llamada ya se lo conocía excepto por ciertos detalles, tampoco me voy a estar poniendo aquí a generar hype porque lo cierto de todo esto es que hay dos cosas puntuales que ahora mismo lo vamos a ver por ejemplo, entre las cosas que ya sabíamos era el hecho de que la revelación del nuevo título sería en la primavera de este año 2021, meses que comprenden entre marzo a junio y es justamente en estos meses cualquiera de estos que posiblemente vayamos viendo un adelanto o pequeños teasers del próximo Battlefield, siendo justamente en el EA Play de junio que no cabe duda que es donde se dará la presentación o trailer oficial del juego a no ser que lo quieran lanzar antes y en el EA Play nos muestren algo de gameplay que sería pues el éxito de todas maneras son meses en los cuales por fin conoceremos la información del próximo título y paralelo a esto, desde luego, que es más que seguro que en estos meses que vienen vamos a ver muchas filtraciones muchas más de lo que se vio el año anterior y en este 2021 se vendrán más y en algunos casos será filtraciones más concretas y en otros pues no tanto como por ejemplo, no sé si recuerdan cuando se filtró esta imagen de lo que fue Battlefield 5 en el que muchos decían que no y otros aseguraban que era real llegado al caso pues sí fue verdad entonces algo parecido volveremos a vivir este año y en los próximos meses venideros así que estar atentos al canal que ya saben que lo estaré aquí subiendo punto número 2, se sabe que prácticamente el juego sale a finales de este año lo vuelven a reconfirmar toda esta gente de EA y anuncian que se viene el nuevo título en las navidades de este 2021 entonces hasta aquí, todo bien, todo correcto, creo que esto ya lo sabíamos y entonces a partir de aquí viene lo interesante ¿qué tipo de Battlefield será? ¿en qué época será ambientado? bueno, resulta que en palabras de ellos el próximo Battlefield será Fallout Military Warfare una guerra militar totalmente completa y esto lo que nos quiere decir es que descartamos el hecho de que se decía que será futurista que podremos dar saltos de 3-4 metros, batallas en planetas, que es una cosa absurda y prácticamente señores nos están dando una guerra moderna al decirnos guerra militar completa tendremos todo tipo de vehículos, helicópteros, de transporte, de ataque, aviones, jets, casas diferentes variantes de lo que son los tanques y todo lo que comprende equipamiento militar moderno y esto sí que es una buena noticia ya que definitivamente a pesar de que hay cierto porcentaje de personas que no quieren lo que les puedo decir es que la mayoría pide un Battlefield moderno sino pues fijarse en las diferentes encuestas que están por internet y esta precisamente de Jackfrax con más de 250 mil votos y arriba del 60% a favor de un Battlefield moderno si eso pues no nos dice algo pues no creo que tampoco los desarrolladores o DICE estén tan ciegos y no se den cuenta de lo que la comunidad ahora mismo le está pidiendo ahora pasemos a conocer los otros datos que también son interesantes en el cual se menciona que se aprovechará al máximo la potencia de las consolas actuales y aquí es como que nos quieren decir que se van a centrar netamente en lo que es la Playstation 5 y la nueva Xbox al igual que en PC por supuesto pero hasta ahora no se menciona nada acerca de las consolas como Playstation 4 o la Xbox One y en este punto la verdad es que aquí tengo mis dudas y aquí puede haber dos opciones la primera es que lo lleguen a sacar en ambas generaciones puede ser que lo tengamos en Playstation 4 y en Xbox One y que por la compra de cierta edición que lleguen a sacar algún pack nos den una actualización gratuita para consolas actuales así como lo hizo Black Ops Cold War o la segunda alternativa y es que no se si les quede de otra que centrarse en las actuales plataformas PC, Playstation 5 y la nueva Xbox así que lo único que les puedo decir es que sea como sea que venga el próximo título la verdad que siendo sinceros donde más se va a disfrutar en su totalidad de lo que es el Battlefield como juego en tierra, mar, aire y por lo que he acaba de comentar en aquella llamada la verdad es que definitivamente vale la pena en PC, Playstation 5 y en la nueva Xbox no hay de otra porque si queremos todavía estar jugando en consolas como la Playstation 4 o la Xbox One definitivamente el juego será recortado si es que se llega a dar esa noticia por supuesto que el número de jugadores que tanto se habla que será de 128 lo vamos a poder disfrutar sí, pero en las consolas actuales ya que si todavía te mantienes en las consolas de Playstation 4 o en la Xbox definitivamente el juego será recortado con una calidad mucho menor y por supuesto los jugadores serán menos de los que ahora mismo se está comentando que será de 128 entonces si queremos sacar ciertas conclusiones de lo que es la generación actual o la generación pasada de lo que son las consolas y de lo que tanto se está comentando acerca del crossplay que vamos a poder jugar con lo que son la gente de PC al igual que en consolas, todo va a ser una mezcla la verdad es que aquellas personas que estén en Playstation 4 o en la Xbox One van a tener cierta desventaja a diferencia de las personas que estén en PC o si ya diste el salto a la actual generación de consolas entonces por ese lado quieran o no van a tener ventajas por un lado y desventajas por el otro y eso pues básicamente va a generar un gran problema así que como digo lo recomendable en donde se va a poder disfrutar es definitivamente en la generación actual de consolas y en PC pero bueno ya veremos en qué termina todo esto la verdad es que todavía se espera más información oficial se sabe o se conoce que entre marzo a partir de marzo hasta junio vamos a estar recibiendo noticias ya oficiales esperemos que esto se dé esperemos ver ya nuevos teasers en los meses que vienen y de cara a lo que sería el EA Play que es más que seguro que se presenta lo que sería el trailer oficial o crucemos los dedos para ver si es que definitivamente obtenemos lo que es ya un gameplay completo pero bueno esto es lo más importante lo que hay que destacar de aquella llamada que justamente se dio el día de ayer en el cual siempre nos presentan los proyectos las cosas nuevas, lo que se viene a futuro entonces lo que nos queda es esperar a más información estaré atento a todo lo que se dé y por supuesto activar esa campanita que ya saben que lo estaré subiendo aquí al canal vamos a ver en qué termina todo esto se está hablando muchísimas cosas pero esto creo que terminará hasta cuando finalmente se decidan en sacar algún nuevo teaser y de cara a lo que sería ya con la información oficial así que bueno espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes como siempre no te olvides de reventar ese like suscríbete ahora mismo al canal sígueme en redes sociales tanto Facebook, Twitter, Instagram los enlaces como siempre les dejo en la descripción a lo mejor y cuando salga el próximo Battlefield estaré creando el nuevo Discord o a su vez voy a estar haciendo la unión con el Discord que tengo actualmente para que aquellas personas que les gusta lo que es Battlefield se unan directamente eso ya lo veremos y lo daré a conocer así que no es más por mi parte y nos vemos en la próxima con más chao chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.